Esta bolsa contiene 1500 cacahuates de embalaje Y aquí tenemos 5 bolsas, está bastante bien, ¿no? 4, ¿no? 4 Soy el empleado del mes, amigos Despedido Y estas son 100 bolsas de embalaje de cacahuate ¿Abriste una? No, no Y hoy vamos a llenar toda mi casa Igual podemos hacer una cadenita, ¿no? Yo me voy a poner acá abajo A ver, yo en medio, si quieres tú veanme pasando las bolsas Oh, no, yo siempre cargo las bolsas Pasaba, güey Ahí te va Dale, estoy acá Dámela, 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 estoy listo No, no ¿Qué hacen? Oigan, ¿y quién es este cabezón? ¿Es familiar de alguno de ustedes? Venía en las bolsas de embalaje, creo que era un empleado ¿Cuánto nos quedan? Como 70, ¿no? Una más Mira, quedó perfecto ¿Ese qué? Elliot, Elliot Me dio un cachetadón Dámela, Samuel Elliot Bien, ayudando, ¿no? Incluso Elliot ayuda y Cuevas no Eso no es justo, Cuevas, no está cargando nada ¿Quieres lanzar una Cuevas? A ver Esto nunca se ha visto antes Yo chambeando ¿Quién fuera tú, amigo? La verdad es que te envidio Y esta ya estaba abierta Ah, ¿era la que estaba abierta? ¿Era la que estaba abierta? Sí ¿Por qué no te fijas, güey? Vamos a dejar las bolsas por aquí De hecho, construí como una fortificación de madera Para que no puedan salir las bolas Vamos a dejar a Elliot por aquí sentado Lo vamos a poner aquí en el sillón Y a medida que vayan subiendo las bolas Vamos a ver cómo se va escondiendo Creo que está muy a gusto, ¿no? Castigado Y por cierto Justamente me acabo de robar Las llaves de Samuel Su coche está afuera Entonces vamos a llenarlo de bolas Vamos a ver su reacción Y esto va a estar muy interesante Según yo, lo que están haciendo Pablo y Samuel En este momento Es vaciar las bolsas Nosotros dos las tenemos que bajar ¿Qué están haciendo en este momento? Pero mira, aquí podrías hacer un ángel de nieve En este momento Samuel y yo estamos comenzando A rellenar toda la sala El equipo ¿Cómo los llamamos? Los perrazos O sea que como estamos encargados de llenar todo esto Podemos llenarlo de la manera que queramos Como nosotros queramos, perrazo Esto es nuestro Santa Claus llegó a la ciudad Feliz Navidad, amigos, a todos Ya está nevando aquí en la casa de Manuel Voy a ir abriendo la puerta Y de hecho Lo que va a estar muy bien Es que voy a meter otras al coche Y luego voy a bajar otras Para que no piense que nos fuimos Esto va a estar muy feo Vamos a empezar, amigos Oh, no ¿Qué está pasando? Pensé que era la alarma Me asusté Yo también pensé que era la alarma Me asusté Lo que voy a tener que hacer es romperla Sí Y saco solo la bolsa Vamos a continuar Para que no sospechen Corre, corre, corre Tercero, por favor ¿Quieres la especialidad de la casa? Tráeme la especialidad de la casa Pero poquito Porque estoy a dieta En ese tipo de lugares La especialité de la casa Mi favorito ¿Usted es el chef de todo esto? Muy rica su comida Buen apetite ¿Quieres tu comida? Cámetela por ahí Me atacan Estoy bajando los vidrios Para poder meterlos por aquí Porque si no se va a desbordar Completamente Y no está bien No sé cómo vaya a reaccionar, la verdad ¿Tú qué opinas? Bolas Bolas Sí quedó bien lleno ¿Y ellos solo fueron, qué? ¿Una bolsa? No, estos son dos Tercera bolsa Vamos bien, ¿eh? Vamos bien Un poco cansado, la verdad Listo Yo creo que en cinco minutos terminamos ¿Saben qué es lo peor de todo? Que no es el coche de Samuel Se lo prestaron Y después de diez minutos de llenar el coche Terminamos Esto la vamos a esconder acá, obviamente Para que no haya ninguna prueba Ni de nada Ok, llevo un rato ya Vean cómo llevamos de lleno Y no encuentro a Pablo Pablo, ¿cómo vas? Bien ¿Qué haces ahí? Me atoré ¿Qué es eso? No lo había visto Es la primera vez que reacciona a esto Nos quedan solo cinco bolsas Para llenar esto de acá Literal se está llenando todo Aproximadamente son Mil quinientos por bolsa Y son cien Entonces son Un millón y medio De cacahuates de embalaje De hecho, estas cosas Pueden absorber cualquier impacto Incluso si nosotros Nos aventamos en ellas Podríamos sobrevivir ¿Quién se va a aventar primero? Yo no Yo tampoco Eso sí dolió, ¿no? Oye, pero ya quito todo ¿Dónde vamos a caer nosotros? En él Ok Desde la tercera cuerda Emanuel Buenas noches Me voy a dormir Ah, bueno Salta No me animo Salta Amortigua Pero sí duele Amortigua la caída Que es lo importante Obviamente de un segundo piso Sí es bastante complicado Recuerden que al final De este video Les tengo una sorpresa Yo creo que a todos Les va a gustar Ustedes ni siquiera lo saben Aquí tenemos a Elliot El pelón Y vamos a esconderlo En algún sitio De hecho, yo voy a hacerlo Ah, no Tú te escondes Y Elliot te busca Elliot me busca, ¿no? Ustedes se van a poner por allá Van a contar hasta 30 Yo voy a esconder a Elliot Y el que lo encuentre Se gana mi admiración Prefiero este cacahuate A ver, pónganse ahí Pónganse ahí Cuenten hasta 30 Ah, no, pero Elliot no Ah, no, no Cuenta Perdón Súbale, súbale, súbale ¿Cuántos quieren y contemos 10? No, espérate, espérate ¿Cómo que no? 21 22 23 24 Es muy difícil esconderlo aquí 28 29 30 Es muy difícil esconder un cuerpo Digo, el que lo encuentre primero Se puede comer un cheto Tienen 25 segundos Si no, yo gano 1 2 3 25 Ya está Espérate, sentí una cabeza aquí Elliot Elliot Lo siguiente que vamos a hacer a continuación Es que vamos a jugar a las escondidas Este canal debería llamarse E-Escondidas Tú, Cuevas Acabo de decidir que nos vas a buscar Y nosotros nos vamos a esconder Vamos a escondernos nosotros 3 4 Contando a este amigo 5 No, tú no Que tú vas a buscar Tú qué, tu cámara Órale A ver, Cuevas Ponte ahí, ponte ahí, ponte ahí Perfecto ¿Quién tiene Elliot? ¿Quién tiene Elliot? Elliot ya se escondió ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Qué Elliot no nos tenía que esconder a nosotros? ¿O era al revés? Ah, o sea, ¿nosotros también nos tenemos que esconder? 15 Bueno 18 9 Y 30 A ver Entonces voy a buscar afuera Abajo de la camioneta Ay, una cámara Es cámara, man, ¿no? El de Skitty Detail Es como un submarino Es la parte de arriba del submarino Entonces, a ver, vamos a buscarlo A menos de que sea un animal Y una almohada verde Creo que es ese, Emma Hola ¿Gané? Ganaste buscar conmigo En serio, justo quería eso ¿Y si jugamos a dar pisotones al suelo? Ah, va, a ver si le damos en la cabeza a alguien 1 2 3 4 No veo a nadie Ok ¿Dónde crees que se hayan escondido? Allá, hay un bulto gigante ¿Qué es eso? Ah, no, esa es la alfombra, ve Y esa parece una nariz, ¿no? Es la de Pablo ¿Qué pasó? Pisé algo ¿Pisaste a alguien? Ah, creo que es Elliot Ah, lo recuerdo bien Sáquese Aquí hay alguien ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Oh, un pie! ¡Samuel! ¡Pesqué un Samuel! A ver, yo por acá escuché algo, la verdad Ah, va a estar aquí abajito No, no cabe ¿No? ¿No cabe? No, no está aquí ¡No! ¿Qué haces? Literal abrió el refri y metió todo ahí Ya está, resuelto Mira, va a ser más fácil Yo creo que debe estar aquí, ¿no? Sí, debe estar por aquí ¿Qué haces si no... no está? ¿No está? ¿Puede salir, por favor? Pablo ¡Ah! ¡Oh! Ya hizo Nunca dijeron que no valía ¿De qué se trata el video? ¿De qué se trata el video? Lo que acabamos de descubrir es impresionante ¿Quieres que les muestre ya? Sí, de una vez Vean eso, vean eso, amigos Saca los pies, a ver, saca los pies más A ver, te voy a hacer cosquillas, güey ¿Te gustaron las cosquillas, güey? No, la verdad es que me di mucha comisión en el pie, güey ¿En serio? De hecho, alguien tiene que limpiar este desastre Y obviamente contratamos a alguien Lo vamos a hacer nosotros, obviamente Y se nos ocurrió meter a Elliot aquí Para que lo descubran y se asusten O no sé lo que pasa Yo creo que lo vamos a dejar por aquí, literal O sea... ¡Ay! No, se asusta, ¿eh? ¡Está vivo! ¡No, Elliot! ¡Elliot! ¡Elliot! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Está loco! Le quiere quitar el cabello, güey Se lo quiere robar ¡Tiene envidia! Ahora sí, ha llegado el momento De enseñarle a Samuel Cómo quedó su coche que llenamos Mientras él no tenía ni idea Ven, Samuel ¡Hijo de tu... ¡Madre! Te dije que lo iba a hacer ¿Feliz? No, contentísimo, güey Oye, Sam, está bien padre Tu nuevo coche Bueno, fuera que fuera mío el carro ¿Saben por qué se lo pusimos? Porque es nuevo Y obviamente todos los coches nuevos vienen así Si tu coche no tenía bolsas de aire Ahora tiene muchos cacahuates No, manches, güey ¿Cómo vamos a sacar todo esto? Yo no voy a quitar ni un cacahuate de eso De hecho, este video La finalidad era esto De hecho, hasta... Si abres tu tanque de gasolina Hasta tienes cacahuates ahí dentro Lo bueno que esto Nada más le echamos agua Y se disuelve, güey Y el coche también ¿No te lo esperabas, tú, Sam? Me la solí desde hace ratote A ver, ábrele Eso es que ya me voy No, mamá ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! No, suena un montón ¿Qué hicimos, eh? ¿Qué hiciste tú? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hicimos tú? Tú, tú Y yo no, de hecho No, esa no No, ya no Cierrele, cierrele, cierrele No, güey No, mamá No, ¿qué hiciste? Bueno, creo que me voy a dormir aquí Está bastante cómodo ¿Vearé esto? Wow Wow ¿Qué está pasando? Ayuda Ayuda Me está comiendo ¡No! VEJ 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 Gracias.